Tirititlán, trantero, tirititlán Camine, vio de nacer, bendita sea la tierra Camine, vio de nacer, que ese año que yo viviera siempre La recordaré, la recordaré Con la tortura canta, en un árbol Y en su cante dice, viva mi dueño Viva mi dueño, hermana, viva mi dueño Con la tortura canta, en un árbol Chequilla, chequilla, me hace el culo Me hace el culo Y esta más clara va tarde Y cuando pasa la tormenta Y esta más clara la tarde Me gusta reír contigo Ay, porque luego Hago la pase Por la cintura Por la cintura Camila, amiguita Canela pura, canela pura Chkach, chequilla, amiguita ¡Gracias!